Camaradas, bienvenidos a Minuto 92. En esta ocasión los voy a dejar con la prensa hondureña. ¿Quiénes están diciendo del por qué jugadores top a nivel mundial no quieren venir a la Liga MX? No olvides darle like a este video y dejarnos un comentario. Sin más que decir, comenzamos. Es enorme, pero no será fácil quedarse con ese jugador. Suárez, después de que tuvo una negociación por allá con River Suárez, donde se cayó él mismo a través de una entrevista. Un medio de Argentina confesó que ya había tenido una llamada del Cruz Azul, pero que en este momento el mercado mexicano no lo ve viable para su carrera. Sí, que no es un jugador parato. Y de hecho que en México el tema económico es bastante fuerte. Sí. Pero es que también, Eduardo, no es solamente lo económico. También él quiere mantenerse en un ritmo competitivo alto como lo es estar compitiendo en la Copa Libertadores. Exactamente. Ya ves, él mira más para Europa que una competencia de CONCACAF. Una competencia de CONCACAF que está muy, pero muy por debajo de las competencias europeas. A ver, hay estos jugadores que son de alto rendimiento, pues aspiran a mantenerse. Y recordemos... Lo mismo que está pasando con Cristiano Ronaldo. Quiere estar en un equipo que vaya a buscar los torneos europeos. Y recordemos que ya estamos en el segundo semestre del año, en el cierre, en noviembre y diciembre será el Mundial. Así que estos jugadores se quieren mantener en la alta competencia para llegar en un tope alto o a estar con sus selecciones. Entonces, la ventana de inscripciones no se vence, creo que vence como el 23 de agosto. Se cierran ya las inscripciones a nivel mundial. Pues esto va a estar así, como dicen... Va a estar la novela. En el estira y el encoge, ¿verdad? Estuvimos. Que este voy, este viene, que este compro, que este vendo, porque también hay que vender. Sí, bueno, de hecho el Barcelona ha dado de baja a algunos jugadores. Se habla que el Chelsea está tratando de llevar a De Jongs. De Jongs y... Que este holandés. Sí. Que es un jugador que proyecta futuro y que el Barcelona podría recuperar ahí algún tipo de inversión. Y también el tema de que Cristiano Ronaldo, ya que no le den la oportunidad de llegar al Bayern, como se ha rumorado, y que él no quiere continuar más en el Manchester United, la posibilidad está abierta de que llegue al Chelsea. Y esto porque el Chelsea tiene nuevo dueño, el beviable, que llegue el portugués. Sabemos que en cuestión mediática es un jugador... Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.